Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Nintendo justifica los DLCs en Zelda, en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Atentos porque una de las decisiones más controvertidas que ha tomado Nintendo ha sido la de incluir contenido de pago en The Legend of Zelda Breath of the Wild por primera vez en la historia de la franquicia, los jugadores tendremos que pagar por contenido del título, razón por la que los jugadores se han llegado a mostrar bastante descontentos. No obstante, desde la compañía han salido a defender esta decisión que según argumentan nos dará la posibilidad de seguir explotando Hyrule después de completar el contenido base. Ha sido Bill Trinen de Nintendo América quien a través de un podcast emitido por IGN ha tenido la ocasión de justificar por qué y cuál ha sido la razón por la cual ha impulsado a la compañía tomar esta decisión. Según sus palabras, cuando el juego estaba a punto de ser terminado, el equipo de desarrollo se puso a pensar en el enorme mundo que habían creado y creyeron que sería un desperdicio hacer un solo juego. Quieren que la gente pueda disfrutar explorando este mundo, por lo que empezaron a pensar en qué hacer y cómo hacerlo. Trinen también ha establecido una curiosa comparación entre los contenidos de pago y los que han tenido hasta ahora, por ejemplo Mario Kart 8. Y tal y como han querido indicar, el objetivo es que una vez vendido el juego haya motivos para querer seguir jugando. Se les ha olvidado también a estos de Nintendo que ese contenido podría haber salido completamente gratis. Pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comparte la información y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.